¿Qué es la materialización de un sueño de un grupo de Vallenato? Hoy celebramos que nuestros clientes siguen creyendo en nosotros y hoy celebramos la fidelidad de nuestros clientes y por eso tiramos la casa por la ventana porque hay que celebrar en grande y por eso tenemos la camiseta puesta porque creemos que los anfitriones tenemos que atender a nuestros visitantes y atender a todos nuestros invitados. Cuando dices que celebrar en grande es en grande, antes se celebraba un día con todo un concierto, ahora son varios días y cada uno de ellos trae su concierto. Claro que sí Juanca, miren no son solamente estos cuatro días, venimos celebrando todo en noviembre, estamos celebrando con nuestros clientes y estamos sorteando un crucero solo en el mes de noviembre, aparte del sorteo de todo el año de un apartamento para estrenar. Estamos trayendo artistas de talla internacional, hoy a Liana Géneco, mañana viene Oscar Prince, el lunes viene Pargo Project, el martes tenemos La Máquina del Caribe, tenemos un show navideño divino con unos shows pirotécnicos espectacular con el que esperamos abrir nuestra Navidad y entregarle a Valledupar una Navidad divina. Esperamos que Mayales Plaza se convierta en un destino turístico no solamente para los vallenatos, sino para todas nuestras regiones vecinas, porque esperamos convertirnos en un sitio divino en donde la gente pueda venir a visitarnos porque vamos a hacer una Navidad blanca muy linda para toda la familia. Mayales Plaza es el día que cumpleaños, pero los premios se los llevan los visitantes, hay un premio a Cancún, un viaje. Claro que sí, es que como en todo cumpleaños tenemos sorpresas, tenemos premios, hoy estamos dando talgodones de azúcar, porque cumpleaños sin dulce no es cumpleaños, entonces tenemos rifas, tenemos sorteos, tenemos sorpresas, porque de verdad nos sentimos de cumpleaños y estamos celebrándolos con todos nuestros visitantes, con todos nuestros clientes, porque de verdad necesitamos o creemos que estamos celebrando gracias a la fidelidad de todos nuestros clientes. Nosotros tenemos una invitación, porque se avecina no solamente el aniversario, sino también Navidad. Claro que sí, Mayales Plaza Comercial es un centro comercial que un día fue un sueño de unos vallenatos, hoy somos una realidad y somos la mejor realidad para todos ustedes, somos un sueño que cada día trabaja para brindarles lo mejor. Nunca escatimamos en comodidad, tenemos los mejores parqueaderos, las mejores instalaciones, porque desde un momento creímos que la familia Vallenata es una familia a la que le gusta el espacio, le gusta el esparcimiento, le gusta sentirse cómodo. Y eso lo pensamos desde el primer momento, por eso los invitamos a que nos visiten, a que sigan creyendo en Mayales, a que así como las grandes marcas, como Boitech, como el Casino Atlantis, le siguen apostando al crecimiento de Mayales, así ustedes deben seguir creyendo en nosotros y seguir comprando en Mayales, seguir entreteniéndose en Mayales y seguir visitándonos, que siempre vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. ¡Gracias!